Tiene la palabra la diputada Ponferrada. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, felicitar a la autora del proyecto y adelantar mi acompañamiento al mismo. Este proyecto lo hemos trabajado en el seno de la Comisión de Cultura y Educación y estamos convencidos que la preservación de estos bienes culturales arquitectónicos suman a la conservación también de nuestra identidad y de nuestro patrimonio cultural. Y haciendo referencia a algunos puntos que hizo mención la autora del proyecto, recordemos que hace unos días en este recinto hemos tratado la modificación de la ley 4831, la cual fue trabajada en articulación con integrantes técnicos del equipo de la Secretaría de Gestión Cultural para tener una ley que conserve, preserve, investigue y difunda el patrimonio cultural material e inmaterial de la provincia, que ojalá sea ley en el corto plazo. Nada más, señora presidenta.